Música Haz las cosas en silencio pa' que no se entere nadie Porque quieren verte bien pero no quieren que seas alguien Desfoyen, me fui porque ese mundo es muy pequeño pa' un destroyer Soy el de ayer pero no como ayer Hablan más de mí que conmigo no puedes conocer Lo que no has sentido cierra el pico y lárgate Me pone de los nervios el que habla sin saber Te voy a hacer un spoiler si supe de pecaer Si quieres algo has de ganarlo antes de merecer No te quiero convencer, mi buen hacer habla por cien, men Bájate del tren y deja que siga mi viaje Yo no soy el quien, sino el cabrón que bien lo hace Me muevo como el viento entre las hojas con mis frases Hoy brilla luna roja porque tiene sed de sangre Si, me siento cómodo, cómodo mando el beat real Modo Dios sin contemplación y clemencia por ti 24-7 level infinity sin fin Tócala otra vez y te repano como Kill Bill Siempre voy deprisa como el puto Benny Hill Silent please, rebosa vaso y sácame de aquí Ahogándose la mosca deseo sobrevivir No, hay quien te conozca soy el baby con David Ahora que está claro ya podemos proseguir Me quedan dos disparos y objetivos tengo mil La base es darlo todo y no rendirse chavalín Yo no lo hago por el oro ni por ese trampolín Que llaman fama y lleva ruina al que lo emana Con delirios de grandeza el rap es fruto de destreza Para sentimiento, moraleja de una historia o un suceso De esta vida tan compleja, pensamientos y momentos De pesar o de sorpresa el rap es algo que está dentro Si no sientes no refleja así que espérate y fuera va Espérate y fuera va Espérate y fuera va Si no sientes no refleja Si no sientes no refleja Espérate y fuera va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!